Hola, jefe, una limpiadita. Bueno, ¿viste usted que sale en la tele? Oiga, ¿va a subir los sueldos con la nueva constitución o no? Oye, hoy pusieron la verde. No, hoy pusieron la verde, jefe, la manera que sea. Señor, ¿el derecho a los animales estará en la constitución? ¿De qué hablamos cuando hablamos de...? La gente no entiende bien ni siquiera cuál es la diferencia entre una constitución. Esa es, armónica con la constitución. No puede una ley contradecir lo que es una constitución. Este es un principio que surge desde el primer tiempo del constitución. Vamos a comenzar y a iniciar esta conversación con Arturo Fernández Duá, profesor de Derecho, bueno, un embajador en Estados Unidos en algún momento. Una eminencia en este tema. Y justo lo que empezábamos a conversar recién tiene que ver con el tema central de hoy, que es el derecho a propiedad. Probablemente uno de los conceptos que más se han repetido en esta previa, ocupando un término medio deportivo, a que se empiece a armar esta nueva constitución. Hablemos de la propiedad. La propiedad es como que viene inherente al ser humano, ¿no? Absolutamente, el derecho a propiedad consideramos nosotros que es un derecho natural. O sea, desde que el hombre es hombre, tiene este sentimiento, esta relación especial con el objeto que él ha producido, que él ha creado o que él ha recolectado. Lo interesante es que no es solo un tema económico. La propiedad refleja un espacio de libertad del hombre, una capacidad de autodeterminarse. Porque si yo trabajo, por ejemplo, y con el producto de mi trabajo genero bienes, si esa propiedad se deteriora o se desprotege, lo que se está deteriorando es mi capacidad de trabajar, mi capacidad de ser útil también. Y por lo tanto, el que tiene trabajo y tiene propiedad también piensa autónomamente, en forma distinta que si no la tuviera. El derecho a propiedad está en la constitución. Está en la constitución. En nuestras constituciones, en la historia, en general, ¿han mantenido el mismo nivel o el mismo tipo de derecho a propiedad? Sí. La propiedad en realidad proviene, Marcelo, de la Declaración de Derecho del Hombre y del Ciudadano en 1789. Ahí ya está el derecho a propiedad y la facultad del Estado de expropiar con una justa indemnización. Esto ha sido mantenido en realidad en todas las constituciones chilenas. Hasta la 1925, donde se produjo, diría yo, un cierto deterioro del derecho a propiedad, un manoseo del derecho a propiedad. ¿Qué se manifestó en...? Que se manifestó en reformas constitucionales que flexibilizaron y redujeron la protección de la propiedad. Hay quienes dicen que la actual constitución es demasiado rígida en la defensa del derecho a propiedad y que deja muy poco margen al Estado cuando es un derecho social, cuando hay una necesidad social en este tema. La verdad que la propiedad como derecho bajo esta constitución está bien lograda, está bien establecida y no ha producido problemas. Esta idea de la sobreprotección de la propiedad no es así. Piensa tú que la propiedad, en primer lugar, tiene una limitación, que es la función social. Esta constitución le impone una limitación al derecho a propiedad consistente en la función social, que tiene cinco elementos bastante amplios. ¿Cuál es la función social de la propiedad? La función social es aquí el concepto que autoriza a la ley para imponerle limitaciones a la propiedad. Por ejemplo, tú eres propietario de tu parcela y te imponen ciertas restricciones urbanísticas, que no puedes construir más allá de tantos pisos, o que el día de mañana te afectan una eventual expropiación para algún camino, por ejemplo, que se vaya a construir. Entonces, tú tienes una función social que limita tu propiedad y, por otro lado, la capacidad del Estado de expropiar. Entonces, la función social en esta constitución actual está, y está bastante amplia. Cuanto exija los intereses generales de la nación, la utilidad pública, la sanabilidad pública, la conservación del patrimonio ambiental, la seguridad nacional. O sea, en realidad el Estado hoy no ha tenido nunca un problema ni para expropiar, ni tampoco para imponer limitaciones. Lo que pasa es que esto es una propiedad que si alguien quiere, obviamente, privar a un privado de un derecho de propiedad, bueno, va a tener que indemnizar. Y el Estado lo ha hecho, y no ha sido polémico. Hablar de la expropiación, ¿cómo funciona en la constitución la expropiación? ¿Cuáles son los mecanismos? Esto, Marcelo, es una lección de las reformas de los años 60 y 70. Yo te decía que ahí hubo mucho deterioro en el derecho de propiedad. Entonces, lo que pasa aquí es que se produce una elección histórica y se crean tres o cuatro garantías. Lo primero es que la indemnización tiene que ser la indemnización que se fije como un acuerdo y si no hay acuerdo lo definen los tribunales, no lo define el propio Estado. En tercer lugar, el concepto es el daño patrimonial efectivamente causado, es decir, el valor y lo que dejé de ganar. No se indemniza el daño moral. Y en tercer lugar, si el Estado quiere tomar posesión, cuarto lugar, si quiere tomar posesión del bien que te va a expropiar, primero tiene que pagar. Claro, porque en el pasado el Estado tomaba posesión inmediata y a los 30 años te terminaba de pagar. Además, determinando la forma que te pagaba, muchas veces sin intereses, sin reajustes. Y hablábamos también de la función social de la propiedad y hablábamos de esta sensación a propósito de la propiedad sobre medios de producción, etc. ¿Cómo hay una esperanza de que los abusos, la condición también termine con esos abusos? Hubo discusiones ahora con la pandemia de dejar de cobrar las cuentas, por ejemplo, y ahí se apeló al derecho de propiedad de ese productor, de que no puede dejar de cobrar. ¿Eso puede cambiar también? Son distintas cosas. Yo diría, la función social está en manos de la ley, del legislador. El Congreso es el que tendrá que tomar decisiones. Por ejemplo, en materia de la construcción, se ha dicho, bueno, la construcción tiene o no tiene una responsabilidad social. Claro que la tiene, y es la ley y los instrumentos de planificación territorial, es decir, la ley de urbanismo, la ordenanza de urbanismo, planos reguladores, los que van a imponer toda clase de condiciones, requisitos, sesiones, sesiones gratuitas de terreno, todo eso lo tiene la ley. Si alguien dice, oye, es que esto debiera ser más profundo. Bueno, es la ley la que tiene que tomar las manos, y ahí está el Ministerio de Vivienda, etc. No culpemos a la Constitución por espacios que en realidad son del legislador. Ahora, si el legislador lo que quiere hacer es afectar la certeza jurídica, yo le di un permiso a alguien para que construyeran tales y cuales condiciones, después de toda una tramitación, y después se lo quiero revocar, no. No, naturalmente ahí tenemos un problema de justicia, y eso obviamente ha sido una gran batalla que se ha dado para reivindicar el valor de la certeza jurídica en la propiedad. Pero la función social ha sido profusamente utilizada por la ley. Bueno, ese es el tema, lo que no tenemos es la certeza del tiempo eterno. Lamentablemente vamos a tener que seguir conversando en otra ocasión. Te quiero agradecer nuevamente, Arturo, por el estado de nosotros, y seguramente vamos a estar conversando más adelante de otro tema. Encantado, Marcelo, muchas gracias. Oye, sí, porque a lo que puede pasar es que la gente, tal como pasó con los interventores, ¿recuerdas de algún momento? Sí, no me da duda, sí. No me da duda.